El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, fue recibido en Ciudad Real por el presidente de la Diputación Provincial y presidente provincial del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. Valverde trasladó la preocupación que tienen por la imposibilidad de que Núñez Fijo gobierne. Aseveró que ninguno de los españoles debería permitir este tipo de circunstancias, ya que tienen que luchar por sus derechos. Estamos muy preocupados por la deriva que están tomando los acontecimientos. Después de la no posibilidad de la investidura de quien ha ganado las elecciones generales el pasado 23 de julio, que ha sido Alberto Núñez Fijo, se abre ahora el escenario de que se propone la investidura de Pedro Sánchez. Y lógicamente estamos muy preocupados porque esta investidura es a costa indudablemente de la igualdad de todos los españoles y también de los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real. Ciudadanos de la provincia de Ciudad Real a los que nos debemos y a los que representamos. Y por tanto estamos muy preocupados de lo que pueda ocurrir. También insistió en que Page no ayuda en este asunto porque la amnistía es algo que deben tener en cuenta todos los ciudadanos. Esto es algo que vamos a pagar todos los españoles, afirmó Valverde. Porque esta amnistía, que tendrá que venir acompañada también, parece ser de esa supuesta deuda histórica que está reclamando Cataluña y los independentistas, esa condonación de esa deuda que tiene Cataluña precisamente con el Estado español por este fondo de liquidez autonómica que está por encima de los 70.000 millones, tendrá que salir del bolsillo de alguien. Y del bolsillo que va a salir es del bolsillo de todos los españoles. También de los habitantes de Ciudad Real. Yo he sido alcalde de un municipio, soy alcalde de un municipio de la provincia de Ciudad Real, como Bolaños, y en su momento tuvimos que pedir un plan de pago a proveedores para atajar la deuda comercial a corto plazo que tenía, que en su momento heredamos como ayuntamiento, y hemos pagado religiosamente ese dinero. Y ver ahora cómo todo esto se está poniendo encima de la mesa para negociar una investidura de Pedro Sánchez es algo que nos preocupa. Cómo nos preocupa también el que se esté hablando incluso de bloquear un pacto nacional del agua en donde se traiga agua de donde hay hacia donde no hay, lo cual afectará sin duda a los habitantes de la provincia de Ciudad Real. Por su parte, Francisco Núñez agradeció el estar presente en Ciudad Real para mantener asuntos pertinentes acerca de lo anteriormente dicho. Afirmó que se siente muy satisfecho con el trabajo llevado a cabo por Miguel Ángel Valverde, haciendo una labor excelente y sin sesgos políticos. El Partido Popular de Castilla-La Mancha se siente, y yo me siento particularmente, muy satisfecho con el trabajo que está desarrollando el presidente Valverde. Un trabajo que está siendo muy meticuloso, con una gran carga de gestión, pero también con una vinculación directa con los municipios, pisando el terreno, conociendo las necesidades de cada alcalde y de cada alcaldesa y abriendo las puertas de la institución provincial al conjunto de los ciudadanos y al conjunto de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Ciudad Real. Un trabajo serio, un trabajo bien realizado y un trabajo que demuestra que esta diputación provincial en esta nueva etapa, bajo la presidencia de Miguel Ángel Valverde, se está ocupando de aquello que preocupa al conjunto de los ciudadanos y no está pendiente de sesgos políticos ni de ideologías. También sacó a relucir que mañana el Parlamento se reunirá y Núñez pretende que de manera unánime puedan posicionarse a favor de la unidad de España y en contra de la amnistía y del referéndum. Hemos solicitado una junta de portavoces para que previo al Pleno y en aras al seguimiento del articulado del reglamento podamos proponer la modificación del orden del día. Yo pretendo, si me lo permiten en primera persona, que mañana el Parlamento de Castilla-La Mancha pueda de manera unánime posicionarse a través de una declaración institucional a favor de la unidad de España, a favor de la igualdad de todos los españoles y en contra de la amnistía o en contra de un posible referéndum de independencia. Este es el sentido mayoritario de los castellano-manchegos. Los castellano-manchegos no queremos una ley de amnistía.